La Reactivación Económica de la Zona Rosa La Reactivación Económica de la Zona Rosa El 28 de septiembre, en el marco de las celebraciones de la Independencia de México, habrá un flasmo de mariachis que incluirá la participación de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, y el cierre estará a cargo de Pablo Montero. Asimismo, el 29 de septiembre, en las calles de Niza y Paseo de la Reforma, se llevará a cabo un concierto mexicano con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México. Además, como parte del Plan Maestro de Recuperación de la Zona Rosa, el 7, 8 y 9 de septiembre, de 11 a 20 horas, se hará una feria gastronómica en la que participarán 70 negocios con muestras de diversos platillos. En las carpas que se instalarán sobre Paseo de la Reforma, de la calle de Flores a Niza, se expondrán y venderán productos como tortas ahogadas, comida oaxaqueña, mexicana, brasileña, española, china y diversos productos de cafetería. El itinerario este sábado, 1 de septiembre, se dará inicio con un recorrido titulado Entre el Rojo y el Blanco, la Zona Rosa, entre las calles de Génova y Londres, con el objetivo de dar a mostrar la arquitectura de esta zona. El 8 de septiembre, en el Hotel Geneve, la Glorieta de Insurgentes y la Plaza del Ángel se podrá vivir la nostalgia porfiriana. El punto de reunión será entre las calles de Génova y Liverpool, el 15 de septiembre, con el evento denominado de la Mano de Rivas Marcado por el Paseo de la Reforma, se hará un recorrido por la Columna de la Independencia, la obra más notable y conocida del arquitecto mexicano, ingeniero y restaurador. También se conocerá más sobre el mural de Ogorman en la Parroquia del Santo Niño de la Paz. El punto de reunión será el camellón del Paseo de la Reforma y Florencia. El 22 de septiembre se denomina Surrealismo en la Zona Rosa y contempla un recorrido por el edificio de Reforma 222, la escultura de Leonora Carrington, la parroquia del Sagrado Corazón y las casonas porfirianas de ese sitio. El punto de reunión será Paseo de la Reforma y Génova. El 29 de septiembre se hará un recorrido literario con poesía de Pita Amor y otras personalidades, en el marco del evento Amor y Pobesía en la Zona Rosa. El punto de reunión es Génova y Hamburgo. Las actividades también continuarán los siguientes meses, el 20 de octubre se realizará el Festival Talento de Zona Rosa. El 28, 29, 30 y 31 de octubre y el 1, 2 y 3 de noviembre se colocarán altares de muertos en diversos establecimientos mercantiles, y el 19, 20 y 21 de diciembre habrá noches de villancicos en diversos negocios. ¡Gracias!